y ya estamos grabando bueno, muchas gracias Hans por estar con conmigo hoy día en tu premiación saliste premiado como la mejor presentación de estudiantes del último congreso de la Sociedad Chilina de la Criósfera al ver las revisiones de quienes se hicieron voluntarios de los investigadores que voluntariaron para hacer esto muy buena impresión por tu trabajo tú estás tomando un área que de verdad se echa de menos en todo este tema trabajar toda esta geomorfología del centro de Chile muy bien presentado se habla mucho de que tú tenías una buena capacidad para explicar así que bonitas gráficas también así que muy entretenido entonces claro el premio consiste en un diploma que ahí ahorita voy a pedir que lo muestre para que se compruebe que te llegó el diploma que compartas pantalla y ahí está el certificado que dice la mejor charla presentada al congreso y ese bueno queda para ti y lo que voy a hacer ahora ya que se ve digamos el certificado voy a compartir mi pantalla y voy a poner una diapositiva desde mi computador donde tengo la foto que tú enviaste un recorte digamos del póster que presentaste que no es exactamente tú el tema que presentaste como charla pero que está asociado porque es más o menos o sea en la misma área de estudio y un screenshot del libro que tú elegiste como presente entonces me gustaría que brevemente tú pudieras un poco dar una pequeña biografía de ti en términos profesionales qué es lo que quiere hacer hacia dónde va tu investigación un poco recordarnos de qué se trataba tu charla y luego por qué tú elegiste el libro de Eonemans Bueno, estimado Alfonso estimados colegas estimadas colegas yo agradezco sinceramente el reconocimiento esta es una de las situaciones las cuales uno nunca espera pero cuando llegan son reconfortantes y dan cuenta de que uno va avanzando yo soy geógrafo tengo también una maestría en gobernanza y recursos y ahora estoy haciendo mi doctorado en geografía sobre la historia glacial de Chile Central utilizando geomorfología sedimentología y geocronología Chile Central desde los 70 70, 80 no ha tenido mucho trabajo en su cordillera en función de reconstruir su historia por lo cual la cordillera la cual provee de agua y otros recursos a más de 10 millones de personas sigue siendo inexplorada en este sentido también por un un amor a la montaña creí que lo más pertinente era estudiarla y tratar de desentrañar sus misterios referente a la selección del libro bueno tengo varios libros algunos los he comprado por cuenta propia cuando uno se fascina con un tema y dale lo mismo lo que cueste conseguir el recurso para tener ese libro he obtenido varios también tengo otros varios en digital y sin embargo este libro no lo tengo ni en digital ni en papel además como estoy reconstruyendo la historia glacial de Chile Central y estoy encontrando variables climáticas en el largo plazo y en el corto plazo creo que este libro puede ser una buena ventana para seguir profundizando en esa relación clima y glaciares super muchas gracias Hans bueno como te das cuenta una premiación corta no es para quitarte mucho tiempo te digo nuevamente te agradezco hoy has tenido la diferencia de juntarte en una hora como esta un día viernes y felicitaciones de nuevo porque ojalá todo salga bien yo sé que ahora te estás preparando para el EGU que ahora todo salga bien con la presentación y vamos a estar muy atentos a los resultados de esta zona que son que están interesantes de trabajar así que eso dejemos hasta aquí la reunión y bueno que estés que estés muy bien igualmente Alfonso muchas gracias